Música No me vuelve contada jamás Desde aquel día De su vida no sé qué será Desde aquel día Es posible que tenga broma O la emoción O quizás yo la hará O quizás yo la hará Yo la hará Desde aquel día Música 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 Desde aquel día, desde aquel día, desde aquel día, desde aquel día. Desde aquel día, las palabras de amor romperán. Desde aquel día, y de noche con quien soñarás. Desde aquel día, es posible este dolor. Desde aquel día, y de noche con quien soñar la palabra. Desde aquel día, desde aquel día, desde aquel día, desde aquel día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!